Hola, hola, buenos días. Hoy es lunes 12 de junio del 2023. Estamos pues en pleno verano, la mitad del año. Yo estoy en la Ciudad de México con un calor que yo sé que para muchos que viven en el norte o más al sur, pues eso es de risa, pero aquí para los conocidos como chilangos, pues sí, nos estamos derritiendo. Pero eso no importa porque hoy hay mucha información de tecnología. Muchas gracias por verme. Si lo haces a través de YouTube, gracias por descargarme y escucharme a través de todas las plataformas de podcast. Y bueno, arranquemos esta edición de Inbox con el asunto tecnológico no político de la periodista Pamela Cerdeira. Seguramente enteraste que la historia cuenta que Pamela Cerdeira puso dos AirTags en dos productos que supuestamente iban a llegar a Turquía. a través de estos sistemas de donaciones, etcétera. Y hasta ahí todo bien. El asunto, bueno, ya dijo que no llegaron, etcétera. El asunto es y el motivo de este comentario es explicar un poquito cómo funcionan los AirTags, porque no usan GPS, no usan la posición ofrecida por los satélites a los celulares y a otros muchos aparatos. ¿Por qué no lo usan? Bueno, por el tamaño, ¿no? Finalmente son muy pequeños. La batería creo que dura un año o más y están enfocados en precisamente utilizar la tecnología Bluetooth de Low Latency, una tecnología Bluetooth que usa muy poquita energía eléctrica. Y dices, bueno, pero si el Bluetooth da 20 o 30 metros, sí, pero resulta que Apple es una compañía muy grande y tiene muchos productos. Entonces lo que hacen es que el AirTag emite todo el tiempo, no sé cada cuánto, emite un pulso, una señal de Bluetooth. Y no tiene que estar el dueño cerca del AirTag para poder recibir la ubicación, sino que cualquier dispositivo de Apple, llámese básicamente iPhones, digo básicamente, también por ahí estarán las iPads posiblemente, pero bueno, en fin. Básicamente los iPhones recogen esa información y la mandan anónimamente al dueño del AirTag. Por eso funcionan. No es GPS. Toda la gente y comentarios que he escuchado y leído muchos. No, pero ¿cómo el GPS va a poder? No utilizan tecnología GPS, utilizan tecnología Bluetooth y la red de dispositivos de Apple, que es esta parte sustanciosa, es esta parte interesante, importante. Seguramente has visto por ahí ejemplos de cuando salieron los AirTags hace ya que un par de años, un poquito más. Has visto por ahí ejemplos de gente que le colocó un AirTag a una maleta y en todo momento sabían dónde estaba, etcétera. O a otro, o a un coche o algo. Bueno, pues realmente todo esto es gracias a que hay millones y millones y millones de iPhones en el mundo. Y es así como el AirTag, recuerda, le manda de forma anónima la información a tu iPhone, si andas por ahí, y tu iPhone que está conectado a Internet, manda esa ubicación, esos datos al dueño del AirTag, ¿no? Cooperas porque cooperas. No hay forma de no hacerlo. Eso lo ha hecho así o lo ha decidido Apple, lo cual me parece una excelente decisión. Y ahí está el asunto. Ahora, el contenido de que sí, sí, que sí, no, que los mandó, que no los mandó, ese no es tema de mi interés. Y mucho menos de este espacio. Así es que, bueno, solo para dejar muy claro que los AirTags no usan tecnología GPS y que funcionan gracias a lo que te acabo de comentar. Y bueno, justo terminó este showcase o este evento de Xbox de Microsoft, en donde anunciaron, por supuesto, muchos títulos, pero también anunciaron algo muy interesante. Por ahí, Phil Spencer básicamente lo que dijo es, tenemos el hardware que tenemos actualmente, el último, y hay que seguir explotándolo, ¿no? Sí sacaron una nueva versión de la serie S, o sea, la más chavita, con un disco de, o un espacio de almacenamiento de un terabyte. Esta va a ser negra en lugar de blanca como era. Va a costar en Estados Unidos 349 dólares, más o menos unos 6 mil pesos al tipo de cambio actual. Y se llamará Carbon Black, el color, ¿no? La S original costaba 299 dólares. Costó en México 8 mil 500 pesos. O sea, estaba más alto el tipo de cambio, los impuestos y lo demás que le sumen costó esa cantidad de dinero. Y bueno, pues, aparentemente, el lanzamiento mundial de la nueva Xbox Series S o Series S va a estar disponible a partir del primero de septiembre. Entonces, bueno, por supuesto que hay muchos títulos, que han anunciado muchos títulos. Yo no soy experto en la materia, no me meto ni a mencionarlos. Te invito a seguir varios canales que hay de juegos muy buenos, muy profesionales, para conocer todos los detalles. Y bueno, ¿qué está pasando con Reddit? Bueno, ¿qué es Reddit? Ok, es una red social, ¿no? Porque finalmente hay mensajes y hay todo tipo de contenido. Pero básicamente es un sistema de mensajes, donde alguien escribe algo y normalmente mucha gente contesta. En los Reddit están los subreddits, que son como los temas, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo a uno que se llama México Financiero. Sigo otro que se llama MexMemes o algo así. Uno que se llama México Mágico con Jota. En fin, varios subreddits a los que estoy suscrito y me llegan las notificaciones y lo que la gente dijo. Algunos son muy interesantes, algunos no. Es una red muy grande, mundial por supuesto, con millones de usuarios. ¿Qué pasa? Que hace unos días, en una reunión que hubo ahí virtual en el portal de Reddit, Steve Hoffman, que es el CEO, o el director, o el dueño, o el Chiras Pelas de Reddit, contestó de forma ahí medio ambigua algunas cuestiones que le hicieron porque anunciaron que el API o la forma de interconectar software de terceros con Reddit, que hay muchos, por supuesto, por ahí lectores y demás, pues iba a aumentar de precio. Y el asunto no es ese, sino que Reddit o la gente de Reddit dijo, no, espérate, ¿cómo no me avisas antes? Pues por ahí Hoffman dijo, no, claro que les avisé en abril. Y bueno, empezó una rebatinga ahí que sí, que no, que sí, que no. Y el resultado es que hoy por hoy, bueno, hoy lunes 12 de junio, varios subreddits han sido privados. Por ejemplo, el médico financiero, si te quieres meter, bueno, yo me quiero meter, es privado, ¿no? Ya no puedes entrar, sino más a ver qué hay. Algunos otros subreddits tienen, por ejemplo, uno que se llama iPhone, tiene 20 millones de usuarios. O sea, no son cifras ahí de 2 mil personas. Te acuerdas seguramente de lo que sucedió hace ya un par de años con las acciones de GameStop, este distribuidor de juegos que le hicieron ahí una buena jugada. Bueno, depende a quién le preguntes, pero inflaron artificialmente el precio de la acción. Todo eso se gestó en Reddit. Es una red muy importante. Tienen problemas. A ver cómo lo resuelven, a ver si el CEO se retrata. No sé, en fin, si nunca has usado Reddit, te lo recomiendo. Hay que buscar bien. Hay contenido no apto para la oficina. Hay contenido para Do. Hay todo tipo de contenidos. Si hay censura, está muy clara la censura que está. Más que censura, hay cosas que no puedes hacer y ya mucha gente lo sabe. Entonces, bueno, pues finalmente date una vuelta. Reddit.com están las aplicaciones oficiales. Hay sitios de terceros. Hay sitios que solamente extraen contenido gráfico de Reddit y lo muestran en tu página. En fin, hay mucho. Todo un mini ecosistema con Reddit que hoy está en problemas. Y bueno, como sabemos, tú sabes, yo sé, todos sabemos, Apple anunció su Vision Pro. Esta nueva computadora que te pones en la cabeza, ¿no? Decirle unos lentes es como raro porque no son unos lentes, es una computadora. Acuérdate, cómputo espacial. Y no es espacial de que te vas a ir de la órbita, sino espacial por el espacio, ¿no? O sea, no es plano en una pantalla, sino que sería como algo de 3D, ¿no? Pero es cómputo espacial. Ok, como tú sabes, Zuckerberg de Meta, Facebook, tiene ahí su producto que se llama Quest. Son los lentes de realidad virtual que recientemente anunció una versión 3. Ya sabes, tendrá mayor resolución, mayor rendimiento, mejores gráficos, etcétera, etcétera. Va a usar el Meta Reality, que es una tecnología innovadora, quizá que sea. Es una combinación de realidad virtual, realidad aumentada, que van a costar 500 dólares contra los 3,500 de los de Apple. ¿Qué dijo Zuckerberg? Bueno, textual, ¿eh? Textual, voy a decir, a leer lo que dijo. Muestra, Vision Pro, muestra las grandes diferencias de objetivos que existen entre nuestras empresas en lo que concierne a este tipo de tecnología. Muy cuidado su comentario, por supuesto, pero dice, pues es otra cosa, ¿no? Y luego remata diciendo, esto podría ser un avance del futuro de la informática, pero no el que yo deseo. Insisto, yo creo que les llovió sobremojado ahí en Meta, porque si bien el producto de Apple hoy por hoy es muy costoso, pues entiendo que es mucho más, no entiendo, sé que es mucho más tecnológicamente avanzado que los Meta, en este caso Quest 3. Aunque también tiene un punto Zuckerberg, ¿no? Igual dice, bueno, está bien, ¿no? Qué bueno con su producto, pero yo quiero otra cosa, yo quiero algo, me imagino, más familiar. También por ahí comentó Zuckerberg que todo lo que presentó Apple sobre el Vision Pro, pues son personas solitarias, que te están las personas solitas disfrutando de los contenidos. Y haciendo referencia que sus demos que ha habido y todo, pues con sus quests, involucra mucho a más personas, ¿no? Pero bueno, ahí seguramente va a haber mucho que platicar, pero bueno, por lo pronto estos son los comentarios de Mark Zuckerberg sobre el producto Vision Pro de Apple. Y aparentemente a Netflix le fue bien con su política de que si compartes pagas, por lo menos en Estados Unidos, de acuerdo a algunos estudios, resulta que los suscriptores en Estados Unidos aumentaron, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia? Ya sabes, todos la sabemos. Si compartes tu cuenta de forma permanente con alguien que no vive contigo o no es de tu familia, pues tienes que pagar un extra. Si quieres, bueno, esa persona pagará el extra. O si no, pues lo quitas y cada quien compra su suscripción. Aparentemente le funcionó. Por ahí leí, creo que era 1.5 millones de nuevos usuarios después de implementar esta situación. Aquí te dejo el link de un video que hice con dos opciones gratuitas, 100% legales para poder ver contenido en internet, en tu pantalla de televisión, en tu pantallota o en tu navegador o en tu celular. Obviamente no es lo mismo porque las producciones, pues claro que son propietarias de las plataformas. Netflix, Apple TV, Amazon Prime, HBO, Disney y todos tienen sus producciones que le meten lana y no la licencian a nadie más. Qué bueno que a Netflix le está funcionando esto. Si tú compartes una cuenta y ya te llega un correito, pues tienes que dejarla de compartir. Si no, pues hay que pagar. Entonces, bueno, así las cosas con Netflix. Y la encuesta de la semana no tiene que ver con tecnología. Bueno, un poquito nada más. El asunto es que fui al cine. Fin de semana, no te vas a decir cuál cine fui. Y le hace una encuesta que dice, de estos dos, ¿cuál te gusta más? Prácticamente por qué. Perdón, esta encuesta es para México, aunque Cinépolis tiene operaciones en muchos países. Pero bueno, la pregunta fue, prácticamente cuál te gusta más, Cinemex o Cinépolis. 80% Cinépolis, o sea, arrasó. Tiene más sucursales, tiene más alcance. Tal mi comparativa no fue tan exacta. Pero bueno, por lo menos aquí en la zona metropolitana compiten casi el tú por tú. 5,300 votos, muchas gracias. A Cinemex le gusta el 20%, o sea, 80-20 está la proporción. Sé que la encuesta no es tecnológica, no es qué procesador te gustó y nada. Pero bueno, finalmente somos consumidores todos. Yo fui a uno de estos dos complejos, de una de estas dos marcas. Me fue más o menos X y de ahí surgió esta pregunta que es muy interesante. 80% de la gente que contestó esta encuesta le gusta más, en este caso, Cinépolis. Y en este caso para México, la Ciudad de México, las grandes ciudades. Y bueno, pues la República Mexicana. Y bueno, como sabes, hace una semana exactamente fue el WWDC, el evento de desarrolladores de Apple. Y básicamente el resumen es que ya se presentaron nuevas computadoras, etcétera. Los, por supuesto, Vision Pro. Pero el asunto del software es muy interesante porque ya viene iOS 17, el operativo de los iPhones. Y aquí todavía más interesante, ¿cuáles son los que se podrán actualizar a este iOS 17? Por supuesto, la gama 14 completa, la gama 13 también completa la 12 y hasta la 11 todos. 11, 12, 13 y 14 van a poder actualizar. También el iPhone XS, el XS Max, el XR, el iPhone SE 2020 y 2022. Y párale de contar. Si tienes un iPhone viejito, no va, más viejo a estos, no va a actualizarse. Lo cual, bueno, es siempre lo que ha comentado la compañía. Yo ofrezco varios años de actualizaciones hasta que yo, compañía, decido que este nuevo software con este nuevo hardware ya no va a funcionar bien. Entonces te dejo de brindar el soporte. Pero bueno, no hay mucho de qué quejarse. O sea, unos seis años por lo menos. No sé cuándo salió en el XS. Ya tiene como seis, siete años que seguirá funcionando con el, en este caso, iOS 17. Y bueno, ya que lo tenga, no quise bajar el beta porque finalmente me voy a esperar a que haya un beta público. Y por aquí te compartiré mis comentarios, obviamente. Y en más pleitos de vecindario, pero tecnológico, resulta que Twitter tiene un contrato con Google Cloud Services, ¿no? Almacenamiento, procesamiento en la nube. Desde el 2018. Y el contrato es por mil millones de dólares. No es un contratito, es un contrato salvaje. Resulta que se vence ahora en junio y Twitter ya no quiere pagar. No, 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 ya. Y bueno, pues siendo Elon Musk el dueño, todo se entiende, ¿no? No lo quiere pagar. El asunto está bien que pague o no pague. El asunto es que las operaciones que tiene Twitter en ese cloud, en ese centro de datos, tienen que cambiarlas a otro lugar, a otro centro de datos o ponerlas en sus oficinas, que eso no es prácticamente imposible. Antes del 30 de junio para que no sufra, digamos, interrupciones del servicio. Y no hablo de que tuitees y te contesten. Ahí aparentemente en esa parte de cloud de Google, pues corren todos los procesos de verificación de cuentas, análisis de contenido para poder banear o eliminar o poner una alerta o alarma sobre algún tipo de contenido que no está autorizado por Twitter en este caso. Y bueno, pues finalmente... Ah, perdón, claro, perdón. Es que ya estoy yendo. También en ese centro de datos está el software o los procesos que se encargan de combatir el spam, que luego les falla. Pero bueno, los bots y todo esto, todo eso es la parte que opera Twitter en los datacenters de Google. ¿Qué pasa si no pagan? Pues los quitan, los botan. Adiós. Ahí es el este... Sundar Pichai dice, adiós, baja el switch para Twitter. Fue una situación hipotética, pero bueno, si no pagan y no les da tiempo de emigrar, entonces bueno, habrá por ahí posiblemente algún altibajo, pero yo creo que va a salir bien librado Twitter como hasta ahora. Y bueno, como ya sabes, tal vez sepas, se acerca en el Galaxy Unpacked, este evento que hace Samsung en esta época del año, donde posiblemente veré, ya lo que seguramente, pero no hay información oficial, tú sabes, hasta unos días antes, serán presentados los teléfonos pregables de la firma y tal vez algún otro hardware. En particular se espera el Galaxy Z Fold 5, el Galaxy Z Flip 5 y seguramente, insisto, habrá por ahí más hardware, algún reloj, audífonos, etc. Este evento, el Unpacked, tradicionalmente se llevaba a cabo en Nueva York. Habían invitado en varias ocasiones, hace ya un buen rato. Antes se hacía, dependiendo, lo hacían por ejemplo en la IFA de Berlín, creo que hicieron algún Unpacked en el Mobile World Congress en Barcelona, en fin. Pero Nueva York era como el lugar así, icónico para este Unpacked. Pues ahora anuncian que no va a ser Nueva York, va a ser Seúl, en Corea del Sur, de donde es Samsung, ahí están sus oficinas principales. De hecho, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Seúl, país, depende de algunas compañías, entre ellas Samsung y otras también, no nada más. Pero es una compañía muy importante para el país. Y bueno, aparentemente allá va a ser este Unpacked en Corea del Sur. A ver si nos invita, pues vamos a conocer, obviamente. Y también hay por ahí unos rumores de un sitio que se llama My Smart Prize, un sitio por ahí, hay rumores, ¿no? Que podrían hacer este Unpacked en Estados Unidos y Canadá en agosto, el 11 de agosto. Hay como dos Unpacked, bueno, más bien un Unpacked que es finales de julio, es lo que se sabe, que es el oficial. Y luego el segundo, pues es como para los norteamericanos, ahora sí que norte-norteamericanos, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, ya viene el Z Fold 5, el Z Flip 5, sin duda los primeros teléfonos pregables que salieron al mercado de forma masiva, que fueron vendidos de forma razonable, que ya tienen mucha competencia. Sobre todo el Flip, tiene varios competidores por ahí, con una pantalla más grande en el frente, con algunas otras funciones. Yo creo que los teléfonos pregables, los Fold, ¿no? Son de un nicho súper reducido. Sin embargo, creo que los Flip tienen más oportunidades. Aquí tengo uno, justo un Samsung, el Z Flip 4. Yo creo que tiene más oportunidad es un teléfono que se plega así, de forma, digamos, horizontal, no vertical, que sería un Fold, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Van a bajar el precio, van a seguir bajando el precio. Este en particular, yo lo estoy usando un buen rato, un buen rato. El asunto es que yo me dedico a grabar contenido que luego te presento aquí en pantalla. Y estas cámaras no dan el ancho. Estas cámaras están bien para sacar por ahí un videíto, pero para crear contenido un poco más profesional, pues no tienen la suficiente resolución. Entonces, en el caso en particular de este que es el Z Flip 4. Entonces, bueno, mándame tus comentarios a ver qué opinas de estos, del lanzamiento, del anuncio, del lanzamiento de los nuevos equipos. Y también mándame el comentario que tú quieras. Y hablando de comentarios, estamos llegando a la recta final de este inbox. Dice Senatus Populus Cue Romanus. Bueno, pues ese es el nombre que se puso. Hola, ingeniero, me fascina su inbox. Muy interesante temas. ¿Alguien está dispuesto a que le instalen un chip en el cerebro a ciegas, de buena fe, sin indagarlos cómo, los por qué y los para qué? Ahí lo dejo. Claro, Senatus Populus. Claro que sí. Entonces, ¿y por qué? Primero, no es de buena fe, no es sin indagar los cómo llevan, en el caso de Neuralink, que seguramente el comentario es por eso. Llevan años investigando. Y te voy a decir quién sí está dispuesto. Y de hecho, yo creo que están muy dispuestos. La gente que tiene algún problema de salud. Llámese algún tipo de parálisis. Llámese algún otro desorden. Por ahí se hablaba del mal de Parkinson y otras cosas que se mencionaron. Yo estoy seguro que ellos están más que dispuestos. Como tú sabes, estos dos en particular son afecciones que son incurables. ¿Qué pasa si te digo, oye, hay una, o tal vez a tu pariente, no sé, alguien. Oye, hay una opción de que te inserten un chip en el cerebro para intentar curarte. Bueno, curarte es decir, intentar mitigar lo que te está pasando y que tengas una vida mejor. Por ahí va el asunto de Neuralink y seguramente vendrán otros más adelante. No es un chip que te controla el cerebro. Eso quítense de la cabeza. Eso no es. No, no. Tiene fines. En este caso en particular, por lo pronto en esta etapa del desarrollo, tiene fines, digamos, médicos así en términos generales. Y yo creo, Senatus, que mucha gente, mucha gente le gustaría, le encantaría poder recibir este tipo de tratamiento para mejorar su calidad de vida, ¿no? Sin duda alguna. Que sí, ahorita va a ser muy caro. Es una prueba, bueno, es una prueba controlada. Ah, sí, pero espérate unos años y seguramente esto va a crecer. Yo espero que esta tecnología u otra parecida sirva para aliviar, mejorar las condiciones de vida de estas personas afectadas por estos padecimientos que son crónicos, alguna vez son degenerativos y finalmente son mortales. Lale, Alberto. Adiós, Netflix. El 4K en 300 más 70 de compartirla con mi hermano en su casa. 370 pesos. No, gracias. Con eso pago tres servicios de streaming. Pero no dices cuál es tres, pero ok, está bien. Roberto de Reza, hola Javier. Sería bueno hacer la encuesta sobre cuánta gente dará de baja el servicio de Netflix y qué otras plataformas piensan contratar. En lo personal, yo lo doy de baja para que las empresas entiendan que los usuarios mandan. Uso mi misma cuenta de Netflix en tres domicilios y en mi oficina. Y aunque yo soy el único que la ocupa, no regalaré dinero. Bueno, Roberto, pues tengo malas noticias porque según un reporte, a raíz de esto, Netflix en Estados Unidos por lo pronto ganó usuarios, ganó muchos usuarios con esta restricción. Por lo menos en Estados Unidos y en otros países seguramente la reacción es distinta. En tu caso, si lo cancelaste, pues adelante, ¿no? Hay que ver o buscar en qué entretenerse. Dice José Sánchez, no recuerdo en dónde pasó, pero leí la publicación. Un usuario metió en su Xbox un AirTag que posteriormente fue robado. Ok, ya saben la inseguridad que se vive en varios municipios. Y con la ayuda del dispositivo logró ubicar su consola, creo que en una casa de empeños. Pues sí, tú puedes poner un AirTag a lo que tú quieras. Y si todo funciona bien, si la tecnología te ayuda y hay iPhones alrededor, pues te va a llegar la ubicación. Jorge Ernesto Cervantes dice, ingeniero Matuk, con respecto al tema de Netflix, yo vivo en dos ciudades, Ciudad de México y Querétaro, y no comparto, pero en ningún momento se dijo que fuera por ubicación. Es más, el plan es familiar, pero se ponen en su plan de querer cobrar un adicional, pues cancela Netflix, punto. Hay mucha oferta, ¿sí? Y tú, la decisión es tuya, ¿eh? Como en este y cualquier otro servicio que hay por ahí, nadie está obligando a contratarlo. Si te quieren cobrar por dos domicilios, pues si te quieres cancelar adelante, aunque seguramente por ahí el contrato de uso dice que la cuenta es para un domicilio. Bueno, si tú tienes los dos, pues es como... No es como, pero es como tu servicio de conexión a internet. Igual tienes dos casas, pues sí, te lo pagas en cada casa, ¿no? Que ese no se puede compartir, no te puedes llevar tu fibra óptica de un lugar. Bueno, es algo parecido en concepto, ¿eh? Pero bueno, lo que tú decidas, yo te apoyo. Hey, Matuk, eres un tipazo. Gracias, un seguidor cuando estabas con Puntón. Gracias por noticias tecnológicas. Saludos, Héctor Alfonso. Y hablando de eso, ahí les traemos noticias. A ver quién se quedó a ver al final esta edición de Inbox, porque ya viene algo nuevo. Y no solo con Puntón, ya les estaremos por ahí dando más información. Gracias por ver este Inbox. Espero, por supuesto, tus comentarios. Si me escuchaste a través de cualquier podcast o servicio de podcast, muchas gracias. Si me viste a través de YouTube, muchas gracias también. Suscríbete al canal, dale like al video si te gustó. Y por aquí nos vemos con más contenido para ti. Gracias. Gracias.